¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes una resolución del Tribunal Fiscal que no es de observancia obligatoria, pero sin embargo que nos permite analizar algunos aspectos que están vinculados al llevado de ciertos registros de índole tributario. La resolución del Tribunal Fiscal es la número 833-1-2017. El problema radica en evaluar si es que una empresa de servicios, en este caso una constructora, debe llevar un CARDEX, entre comillas, no CARDEX, porque ese término CARDEX no existe para efectos tributarios. En todo caso debe llevar un registro de inventario permanente valorizado o en unidades. Ese es el tema que queremos comentar. Bien, para ello vamos a partir de revisar la descripción del problema bajo la perspectiva del contribuyente. Nos dice que la recurrente sostiene, es decir, el contribuyente, que toda vez que su actividad es la prestación de servicios de construcción, la cual no implica la existencia de un proceso productivo, ni tampoco entradas y salidas de bienes hacia un tercero. Entonces, no se encuentra obligado a tener un inventario y o sistema de contabilidad de costos de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la ley del impuesto a la renta. Siendo que en el supuesto negado que le resultara exigible lo dispuesto en el citado artículo, dicha norma resultaba inaplicable en el ejercicio 2008, toda vez que las formas y condiciones establecidas por la resolución de superintendencia 234-2006 recién entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2010, por lo que la presentación de un sistema de contabilidad de costos fue cumplido con la presentación de su sistema de centralización de costos, lo que permitía conocer el detalle de todos los materiales que adquirió por cada obra efectos de realizar la prestación de sus servicios de construcción, hecho que fue corroborado por la administración al evaluar su reporte denominado detalle de resultado operacional, del cual se puede identificar el costo en que se ha incurrido por obra cumpliendo la función de un registro de inventario permanente. En consecuencia, no ha incurrido en infracción alguna. Acá hay varias cositas que tenemos que enunciar. En primer lugar, creo que queda claro que el problema está referido a un contribuyente que es una empresa de servicios. Para mayor detalle es una empresa constructora. El segundo tema es que la resolución 234-2006, una base del tema, el ámbito tributario que regula el ámbito tributario de tendencia de libros, entra en vigencia a partir del año 2010. Totalmente de acuerdo. Y dentro de esta resolución es donde se enuncia la información mínima que debe abarcar con respecto a los parámetros vinculados al tema de costos del artículo 35 del reglamento de la ley de impuestos a la renta. Como sabremos, de 0 a 500 suites no hay, de 500 a 1.500 está el tema del registro de inventario permanente de unidades, y a partir de 1.500 suites para arriba tenemos el registro de costos, registro de inventario permanente de unidades, registro de inventario permanente valorizado. El contribuyente dice, bueno, señores, yo soy una empresa de servicios, no hay entrada de bienes ni servicios, no hay entrada de bienes y salidas de bienes en un tercero, entonces no es necesario hacer un inventario. Esto es relativo, porque la verdad, en una empresa constructora, si bien es cierto, es una empresa de servicios, no podemos negar que sí hay entrada de bienes y hay entrada de existencias. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle, que seguramente vamos a ver cómo arriba a esa conclusión el Tribunal Fiscal. Por otro lado, la Administración, es decir, la SUNAT, señala que en el 2008 la recurrente se encontraba obligada a llevar un sistema de contabilidad de costos, toda vez que se verificó que el registro de movimientos de entrada y salida de bienes, hubo movimientos de entradas y salida de bienes y que declaró ingresos brutos superiores a 1.500 subites por el impuesto a la renta del 2007. Ojo, quiero recalcar, quiero recalcar este término. El tema de 1.500 subites, muchos nosotros decimos registro de costos, pero no es así. Realmente está asociado a otra palabra, a otro término. ¿Cuál es ese término? Sistema de contabilidad de costos. Y dependiendo de la situación de contribuyente, el sistema de contabilidad de costos deriva en algunos libros. Ese es un detalle fundamental. Bien. Es importante también precisar que acá, justamente este artículo 35, análisis que hace el Tribunal Fiscal, ¿no? Que sobre el particular, mediante Decreto Supremo 134.2004F, publicado en el Diario Oficial del Perú, ¿no? El 5 de octubre de 2004, se modificó el reglamento del impuesto a la renta, entre otros. El inciso A del artículo 35, reglamento del impuesto a la renta, en los siguientes términos. Ojo, este tema. Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a las siguientes normas. Veamos el primer tramo, el típico primer tramo. A. Cuando sus ingresos brutos anuales, durante el ejercicio precedente, hayan sido mayores a 1.500 UITs del ejercicio en curso, deberán, miren, miren lo que dice acá, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, ¿ok? Debe llevar un sistema de contabilidad de costos. Cuya información deberá ser registrada en los siguientes registros. Registro de costos, registro de inventario permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. Las 1.500 UITs están asociadas al tema de llevar un sistema de costos, pero ese sistema de costos está asociado a libros y registros. Tres en particular, pero no necesariamente todas las empresas van a usar los tres. Ese es el pequeño de calidad. El Tribunal Fiscal se pronuncia con respecto al tema del registro de inventario permanente valorizado en unidades a través de una RTF de observancia obligatoria, que ahí nosotros estamos glosando. Que acerca de la obligación de llevar un registro de inventario permanente en unidades físicas aplicable a las empresas de servicios, este Tribunal, mediante resolución 4.289.8.2015, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 16 de mayo de 2015, que constituye, ojo, precedente de observancia obligatoria. ¿Qué es lo que nos ha señalado? ¿Qué implica esto? Fíjate. Así, en cuanto a los sujetos obligados a practicar inventarios, tal como se desplende el artículo 62 de la Ley de Impuesto a la Renta, no se aprecia que se haga mención expresa a algún tipo de actividad específica. Por lo tanto, la obligación de practicar inventarios es aplicable a todo tipo de empresa, ya sea comercial, extractiva, industrial, o que realice algún proceso de transformación de materia prima, así como las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Ahora, también se nos hace una precisión importante sobre las empresas sobre el tema de servicios. Fíjense. Sobre el particular, cabe mencionar que los proveedores de servicios pueden tener dos tipos de inventarios. A, aquellos constituidos por los suministros o materiales utilizados en la prestación de servicios. Y B, aquellos que constituyen el producto resultante de la prestación de servicios. Esto es, aquellas tareas o actividades realizadas para un cliente o una actividad desempeñada por un consumidor usando activos de la empresa. Entonces, como pueden ver acá, y eso es importante recalcar, cuando nosotros hablamos de una empresa de servicios, decir que no se utiliza bienes es algo que no es necesariamente cierto, porque podemos nosotros consumir insumos, consumir materiales, consumir suministros. Y eso es entrada. Obviamente no hay una salida necesariamente, pero hay una entrada. Entonces, ya hay una suerte del tema de existencias ahí que pueden controlarse. Por otro lado, esta RTF que les comento es muy, 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 muy clara al momento de enunciar, acá lo voy a resaltar, la obligatoriedad de llevar ciertos registros por empresas, por determinado sector. Particularmente en el caso de empresas de servicios, tratándose de costos, podemos separar una cosa es para los costos y otra cosa es para los gastos. Obsérvense para el tema de los costos, ¿qué es lo que nos dice? Control de los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en la prestación de servicios. O sea, queramos o no, está vinculados al tema del costo de servicio. Ya sea a través de registro de inventario permanente de unidades físicas o registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de ingresos obtenidos durante el ejercicio presente. Clarísimo, si yo estoy de 500 a 1500 suites, llevo un registro de inventario permanente de unidades físicas. Y si estoy con más de 1500 suites, un registro de inventario permanente valorizado. Aparentemente, solamente sería para las existencias que ingresan para ser consumidas para efectos de prestar el servicio. Sin embargo, es la misma RTF que nos habla acerca de otra necesidad, también de controlar los bienes adquiridos y consumidos en otras actividades, como es el caso de la venta o administración. Usualmente en la contabilidad como la cuenta 94 o la cuenta 95, ya sea a través de los mismos registros. Registro de inventario permanente de unidades físicas o registro de inventario permanente valorizado. Perfecto, entonces existe la obligación. Pero veamos cuáles son las conclusiones a la que arriba, ¿no? El tema este. Aquí está justo este párrafo. Que en tal sentido, conforme el inciso A del artículo 35 del reglamento de la ley impuesta a la renta del tramo de más de 1500 suites, mayores iguales a 1500 suites, nos dice, en y de acuerdo a usar la plena, han desglosado, las empresas de servicios tienen como obligación llevar un registro de inventario permanente en unidades físicas y un registro de inventario permanente valorizado respecto a los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en la prestación de servicio. Esto es cuando cuente inventarios, cuente con inventarios y con ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente que hayan sido mayores iguales a 1500 suites, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué es lo que dice el tribunal fiscal aquí? ¿Qué es lo que atañe dentro del análisis con respecto al tema del contribuyente, no? O sea, temer inventarios. No dice, no, no tengo inventarios. Es algo un poco difícil en una empresa de servicios porque se consume algo para producir servicios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto. Veamos, ¿cuál es el análisis y cómo llega a la conclusión el tribunal fiscal? En este sentido, como se han analizado los fundamentos del citado criterio vinculante, el artículo 35 del reglamento de la ley de impuesto a la renta no se ha limitado a considerar que los lesores tributarios a efectos de control de sus inventarios y la contabilización de sus costos únicamente deben tener en cuenta el nivel de sus ingresos brutos anuales, sino que además deben verificar si practican inventarios. Es decir, si administran o gestionan inventarios físicos o materiales. Y siendo que en el resultado del requerimiento, mira, para el caso particular de esta empresa constructora, se aprecia que se dejó constancia que en el libro mayor proporcionado por la recurrente, registró movimientos en cuentas contables vinculadas a inventarios y contabilidad de costos, como adquisición de materia prima, materiales auxiliares, suministros, entre otros. Lo que no ha sido disfrutado por la misma. Se concluye que recurrente estaba obligada a cumplir las exigidas formales previstas en el artículo 35. Lógico, si es que yo voy a tu contabilidad y yo observo ahí que tú tienes existencias, pues obviamente tienes que practicar inventarios y existencias. Nosotros sabemos que de cero hasta el número infinito de bites tiene que practicarse inventario. Y el hecho de que yo tenga inventario implica necesariamente que tengo que tener un registro de inventario permanente valorizado o registro de inventario permanente en unidades, no en física. Bien, entonces aquí arriba el tribunal fiscal. ¿A quién le da la razón? Como podemos ver, confirmar la resolución de intendencia. Es decir, se le da la razón a SUNAT. Entonces hay que tener mucho cuidado con las empresas de servicios. Muchas veces uno dice, bueno, yo no llevo costos. Me dicen, yo no llevo registro de costos, pero te estás olvidando otro detalle. El registro de inventario permanente en unidades o registro de inventario permanente valorizado de acuerdo al tramo que tienes, a lo mejor estás obligado a llevar. Y como siempre nosotros le decimos, una cosa es llevar, otra cosa es llenar. Ten cuidado entonces con estos aspectos que hemos comentado el día de hoy. Sobre todo para empresas constructoras y empresas de servicios. Una cosa es llevar el libro, otra cosa es llenar. ¿Ok? Muy bien. Ten cuidado con eso. Analiza el tema. Si es que tienes inventarios, esos tienen que controlarse en registros contales también. Muy bien, amigos, espero que la presente RTF haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a seguirnos a través de www.perugestion.org o si no, a través de nuestras sesiones en vivo por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por su atención.